Si llegamos a los 300.000 likes, vamos a pinchar el globo, miren, poin, poin, poin Mientras tanto, en el Whatsapp Responde a tu historia de mejores amigos Si te vengo chupando la espalda a besos Vamos a jugar a cual de tus compas crees que me dijo esto A ver, a ver, a ver, mata, 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 mata Que empiece el juego Cuando me saque la lotería, no diré nada Solo habrá señales Es sublime Cuando al fin ganas un sorteo en tu vida, banda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Pero es que tu grupo pasa a exponer primero He vuelto He vuelto a caer Mientras tanto, en el Tok Tok Quien me diga algo de las piernas, le enseño las tres Te van, que cuerpazo No, 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 no Bro, como pillas el equilibrio No Brian, camiseta XXL Pantalón, niño talla 19 Profesora, nos quedaremos 10 minutos más por vuestro mal comportamiento Yo que llevo desde que entré al colegio con la caja sobándose de todo ¡Hala, que asco, bro! En otra round, dices apreciar Bien noticioso Esta es la forma más barata de hospedarte cuando vienes a Europa Los hostales Nos robaron en el hostal Trabajé en un call center Donde si no vendías Te quitaban las sillas Y hasta que vendieras Te las regresaban ¿Qué? 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 Ah cabrón Ya floreció El vergaso que le sembran Toma No te doy yo Yo cuando insultan A fricot Si te metes con Free Fire Me la meten No Mi cara cuando después de tanto tiempo Consigo trabajo Y después me quieren poner a hacer Tik Toks Para promover el negocio ¿Por qué? ¿Qué pecado estoy pagando? Los jóvenes son el futuro del país Los jóvenes Cierto Mientras tanto en un grupo Dian García Banda Cosas de nacos Llamarse ya No Ten cuidado No le vayas a sacar demasiado tarde Mientras tanto en una publicación Ahora si banda Colóquenme un lago enorme En el fondo Sin encuerarme A chambear A chambear Todos vamos a chambear 8 Esteban What's up Free Fire Jugando Free Fire Jugando Free Fire Acá no estamos yendo en el almacén Con mi tía Bueno, antes era mi tío Ahora es mi tía No voy a marchar así Te dije no entendés Acá no estamos Mientras tanto en una publicación Cada tilín tiene su tilina Sara Etiquetó a Fernan Carrillo Por favor hay que usarlas Fernan Carrillo No, ese no es un hombre Ese no es un hombre Para decirte que no mames cabrón Que pinche vergüenza me da Banda, descongélenme cuando el amor Vuelva a ser durante Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Que está con su mejor amigo Y él está durmiendo al lado mío No Digo, así son todas Di algo inteligente, dilo Si los árboles dan oxígeno ¿Por qué no ponen árboles debajo del agua? Para que podamos respirar allí ¿Cómo dije semejante tontería? Me sorprende que ya has terminado el examen En nueve minutos ¿Tienes únicamente una asistencia en todo el curso? Oscar Cuchao En otras noticias noticiosas Por iniciar a gente bien noticiada Que noticea a gente bien noticiosa En este juego Ronnie Si te vas a asustar bien A mí me la pelan los pinchos fantasmas ¡Se va a pescar! Cuelga su bici en un poste Para que no se la roben ¿Qué? Hola, bienvenido a Latinoamérica Tarjeta de crédito rechazada El psicólogo ¿No has entendido? ¡Eres una anomalía! A donde sea que vayas ¡Eres una anomalía! ¡Eres un error! Nace un nuevo virus Que se extiende por el agua Bolivia Quiero que se repita la locación ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡José, muy tu boom, que se lo bloqueó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Mientras tanto, en el chat Nico, ¿tenés 100 pesos? Pásame por Mercado Pago, es urgente ¡Fa, amiga! ¿Estás en la miseria si necesitas 100 pesos? ¡Tremenda pobre! ¡No, no tengo! ¡Algún día! Mientras tanto, Deison Andrés ¡Hola, fans! ¡Ya somos más de dos reacciones por meme! ¡Si llegamos a 8, me encuero! ¡Uy, uy, uy! Deison Andrés ¡Golosas! ¡Soy ese! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Manda, manda, manda! ¡Golosa! Cuando tu amigo color oscuridad no roba Ni rapea Ni tiene flow Y encima no sabe jugar al básquet ¡Eres un propio hombre araña! Un Oreo negro por fuera, blanco por dentro ¡No, no, no! ¡Y lo vale! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! no pueden, pero como tú sí puedes, dale, sí se puede.